hola chicos cómo están les doy la bienvenida a mi canal mi nombre es bellí y este es un nuevo vídeo el vídeo de trata sobre por fin voy a hacer mi rutina de lavado yo ya había dicho que iba a ser un videíto sobre solamente de esto de cómo cómo es mi proceso de lavar mi ropa porque es un proceso muy largo y tedioso la verdad lo primero que quería comentarles es que no tengo desagüe ni agua por eso yo hago este proceso entonces yo de mi lavadora lo el agua que es dreno hoy en baldes y de ahí lo llevo a un como se puede ser un algo como un desagüe pero es como un balde les voy a mostrar después cómo es eso ya ya lo lleva por un medio de un tubo a la calle entonces así va a ser chicos si tienen alguna pregunta es así pues yo lo hago de esta manera no es por otro motivo y ahorita les voy a explicar más o menos como lo que hago ahorita voy a sacar la ropa y yo voy a lavar la ropa lo primero que vamos a hacer es escoger la ropa y les voy a estar explicando más o menos cómo hago durante todo este proceso lo voy a hacer con la ropa de mi hija creo que porque es la ropa más difícil de lavar porque como son niños es donde ensucia más así que vamos a empezar y 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 ya chicos, ahorita lo que voy a hacer es el caño Este, este lo coloco aquí Y vamos a llenar el agua Estaba llenándose rato, pero dije, mejor separo Y ya, ahí está Y por acá prendo el agua Por ahí Y ya está empezando a llenar Tengo que esperar a que llene Más o menos quiero que antes de que llegue la rejilla Voy a llenar para empezar a lavar Por mientras Voy a estar desaguando Entonces desaguando primero la ropa que es con la que sale O sea, la más decente Y después lavo los politos Lo de su diario Y las pijamas Las pijamas también chicos Está bien, está bien sucia Por cuanto levanta Se tira al piso Está sentada ahí Antes de que la cambie Ya está en el piso ya Y bueno Pues está ahí Sus pijamas Ahí están Ahí están sus pantalones Último las medias Pantalones Y las chompitas Así está Voy a esperar a que llene Mientras voy desaguando esto Voy a desaguar Voy a tratar de quitar la suciedad Las manguitas No lo resuelvo mucho Porque ya la lavadora Mira, más o menos esto Así Sale A veces tierrita Así Un poquito Para meter a la lavadora Así que Que hacer eso chicos Y el agua Lo vamos a cerrar Saca ahí con la mano Y esto Aquí En el puerto En puerto ¡Aaah! 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 siempre le pongo en 2 o en 3 para que se estufuga y se quede lo más posible de hace ahora voy a seguir desaguardando ahí está la ropa que hemos metido ahorita vamos a cerrar y vamos a poner en 15 minutos ahora y y vamos a seguir lavando y vamos a seguir 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 y bueno pues chicos ahorita lo que voy a hacer es tengo que atender a mi hijo un ratito y vamos a seguir